No manchen, creo que en el video pasado el micrófono lo tenía por afuera del casco A la bestia, hace un montón de frío amigos, pero bueno, les comento rápido Vamos a recoger algo cool, algo que pues, no es como el de que siempre lo haya querido Pero pues, mi amigo me dijo, wey, te las tengo, quieres una, te las regalo Y ya fue como el de, ah pues, y pues vamos a recogerlo en bici y moto Ya es de noche y sabemos que los GoPro no se caracterizan por, pues por grabar de noche tan chido, ¿no? Entonces, pues me perdonarán el video Amigos, hace muchísimo frío, no, 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 me arrepiento, es que ya perdí mis guantes O sea, me arrepiento de verlos perdidos, no traerlos porque no saben dónde están Ya estás pasando los saltos, Smile Si amigos, me los estoy pasando Igual estoy esperando porque no sé qué tanto aire es, si me meta al casco Porque como traigo mica oscura, si la pongo para hablar, no sabe ver ni madre O sea, bueno, yo no voy a ver nada Y me acabo de dar cuenta de algo importante No traigo el casco abrochado Me lo voy a abrochar Ahí está Y vámonos antes de que se ponga el verde Y vámonos antes de que se ponga el verde No traigo el verde Y a un lado Y a un lado Y a un lado Día Día A ver, fuera de mame, es por acá, y ya vi dónde es. No está tan grande. No, güey, pero ya está cundida en flor, güey. Sí, sí, ya. No, pues está chida. Sí, güey. Lo, 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 todo eso es en flor. Y aquí le pueden salir más, güey. Ajá. A ver, ¿cómo la cuida entonces? Agua, sol. Pero eso... Yo tengo al sol, por lo menos, dos o tres horas al día. Ajá. Y después de la casa, güey, no hay baixa de bicho o nada. Ajá. O sea, mientras no toque el tallo, no pasa nada. Ajá. Porque de ahí sale la flor, güey. Porque sale como... O sea, está el tallo y sale como así. Y en el medio de aquí sale la flor, güey. Ajá. Pues ahí me llovieron, amigos. Me regaló una matita de marihuana. Desde que llega a la casa, te las muestro. Sí, porque igual no mames. O sea, me da... Sí, porque la van, ¿lo da? Ah, sí. Lo grabé sin querer, pero... Se apagó. Pero sí me da como cosa. Que, pues... Hay decirle de... Ah, güey, sale en el video y esas cosas, ¿no? Mejor, pues, con calmita. Y luego la tengo en la maleta. En la mochila. Yo creí que iba a estar más grande. Y por eso me traje una mochilota, pero... Está de buen tamaño. Y este me vengo aquí con cuidadito. Aquí está la prueba de fuego para hacer Uber, ¿no? Y no le pasa nada. Y pues igual fue como un buen pretexto, ¿no? Para salir a rodar de noche. Uber, 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 Uber. Uber, 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 Uber. Uber, 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 Uber o algo así. Yo la verdad no sé de esto, o sea, yo no la consumo, pero se me hizo chistoso tener una de algo así, ¿no? O sea, como que llama la atención y es como un buen tema de conversación al final del día, ¿no? Así que tus amigos digan, ay, oye, ¿qué pedo con esa? Y ya se hace la conversation. Pues sí, o sea, veanla, está muy perra. Huele a voz, qué cañón, ¿eh? Pero pues sí, o sea, como que tiene unas hojitas un poquito ahí amarillitas, esperemos y no sea nada grave. De todos modos, pues todo acá como que se ve que él está creciendo. Me dijo que, pues bueno, esto es cáscara de huevo y tiene café, entonces como abono, pues ya se lo dejaré así. O sea, ya tiene como florecillas. La neta yo no sé de esto, o sea, no les puedo decir así como el de, güey, qué onda, que no sé qué, que la mamada, que la cosa es así, porque no tengo idea. O sea, me dijo que la dejara en el sol, que la regara un día sí, un día no. Si yo que la tierra se seca todos los días, entonces, pues es lo que voy a hacer. Y ojalá se dé, ¿no? O sea, después de un rato, pues ya la pasamos a una maceta más grande y así. Pero pues sí, o sea, que se vea. Eso es todo, no es cierto, eso es todo por el video de hoy. Creo que este video no se va a monetizar porque YouTube luego, luego me lo va a... a restringir. Oh no, ¿por qué la saqué? Ay, ya, X. Pues nada más como para llamar la atención, ¿no? Sí, o sea, espero que les haya gustado el video. Fue cortito, pero pues la rueda de noche solo. O sea, casi nunca ruedo de noche solo, ¿no? La verdad, la visimoto va, ya se siente más potente, o sea, se siente que va más duro, entonces, eso me gusta. Una memoria se me descompuso. Y pues sí, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben qué hacer si les gustó. Comenten, compartan y dejen su like. Por favor, suscríbanse al canal si no están suscritos. La clásica, ¿no? En las estadísticas dice que el 90% de los que ven este video no están suscritos. Entonces, háganlo, por favor. No les cuesta nada. Aquí abajo este nada más le pica, clic, suscribirse. Si quieres activar la campanita, dale. Si no, pues no, no sirve para nada, la neta. Yo las tengo en otros y ni te avisa, pero actívenlo ustedes. Y sí, suscríbanse, comparten el video. Si agarra, copias el link de arriba o le pones ahí en compartir. Y lo compartes en Facebook con todos tus amigos, ¿va? En tus grupos de WhatsApp, con tus tías, con lo que quieras. ¿Vale? Es que estés muy bien. Y nos vemos en un nuevo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!